¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, pues... Muy buenas a todos amigos amantes del comer cine Yo soy Grodin y aquí en mi canal Fico en Cine Casualmente te hablo internacional del comer cine También meto videojuegos y temas de personal Pues Ed Boon, el creador de la saga Mortal Kombat O uno de los creadores Acaba de publicar esta imagen Bueno, hace unas horas En su Twitter Y la ha titulado Theanwork Trabajo en equipo Y vemos a Michelangelo y a Rafael Por el color rojo Contra Mantarraya En Injustice 2 Y claro Yo que soy fanático de las Tortugas Ninja Estoy esperando como agua de mayo Este DLC Y ya han visto que se comportan un poquito como Partners, ¿no? No sé exactamente cómo será Si te eliges a una Tortuga Ninja Y la vas cambiando según Una magia de invocación que hagas No sé, a lo mejor tienes que hacer una Media Luna pa'lante Con un botón y sale una Vuelves a darle y sale otra En plan orden No lo sé No lo sé Pero bueno Aquí hay un ataque conjunto De cual me emociona mucho Y claro Ahora cada youtuber Hará un vídeo De 10 minutos De duración Por una captura de pantalla No, yo no soy así ¿Verdad? Pues no, pues venga Pues no soy así Y... Y nada Vamos a hablar de otras cosillas ¿Vale? Vamos a hablar... Bueno, no sé si lo habré puesto en el título Pero además de eso Vamos a hablar de otras cosas ¿Vale? Aprovechando esto Voy a comentar esto De que... Bueno, YesPanda Gracias por el follow Hostia, tío Se me ha quedado Muy, muy grande Hay que ver El vaso está a rebosar de Twitch Bueno, el YouTube también está Está a doble caña Vale Vamos a ver Ah, no Que no está subido Perdón, perdón, perdón Peta quiere Que las tortugas ninja Coman pizza vegana ¿Cómo te quedas, eh? ¿Cómo te quedas? Madre mía con peta, tío Peta es graciosa Porque hace unos meses Le hicimos un vídeo En nuestro canal de modelismo De que pedía a GameGorsho La empresa de los Warhammer ¿Vale? Que también hace No solo videojuegos La idea original Nació en lo que... En... Figuras Que hay un ejército De los monedores espaciales Llamado los lobos espaciales Que son... Para los que no lo sepan Son unos humanos Con armadura Con armas futuristas ¿Vale? Espadasierra Volters Unas pistolas ¿Vale? El caso es que esta gente Tiene un aire a lo vikingo Y lleva encima de las armaduras De combate Pieles de animales Teóricamente De unos lobos De su planeta Ni siquiera son lobos reales O sea En el trasfondo me refiero Son lobos alienígenas ¿Vale? Pues Peta Exigió a GameGorsho Que ya no esculpiera Pieles en esas armaduras Que hizo GameGorsho Los mandó al guano Y no sé Esto es básicamente Lo que hará La presidenta del canal Nickelodeon Se llama Zima Zargani Aquí está Que básicamente Le han mandado una carta Pidiendo que Que las tortugas ninja Ya que van a sacar La nueva serie The Rise of the Tsunagi Mutant Ninja Turtles Coman pizza vegana Es curioso Que se los pida De las tortugas ninja Y no a la cantidad De series Live action Hay una cantidad brutal En la que los niños Son niños norteamericanos No pasa nada Con los norteamericanos Pero os meto Un contexto ¿Vale? Son niños que Normalmente van a clase Hacen sus cositas Hacen sus quedadas Quizás Uno se enamora De una niña de clase Van a los A los bailes Del instituto Ese tipo de rollo O sea Todo muy sanote Todo muy USA ¿No? USA Ese rollo Y claro Obviamente Están todo el día Comiendo pizzas Y hamburguesas Y no recuerdo Ninguna noticia No la recuerdo Igual ha pasado Solo digo Que no la recuerdo Que peta Se meta Con este tipo de cosas Pero si que se mete A decirle a las tortugas ninja Que tienen que comer A unos personajes De ficción Ya Ella Ya sabes Una Una serie En la que los niños Están viendo Mutantes Tortugas Ratas Rinos Jabalíes Alienígenas Los niños Se van a fijar En la pizza Que comen Al final de cada capítulo Nuestros héroes Que leonios ¿No? Yo no Yo no Yo no Es que no sé Es que es tremendamente ridículo Y vivimos en una época Que Lo políticamente correcto Está destrozando A la humanidad O sea Un youtuber Cualquier persona Tiene que cuidarse mucho De lo que dice Y mira Leí una noticia Que habían quitado Una pintura Del Del Museo de Cambridge ¿Vale? Algo así Que era El cuadro era No sé qué Y las ninfas Porque salía en el cuadro Un hombre Entrado en un estanque Y unas ninfas Unas chicas Desnudas Tampoco se le veía mucho Pero no Y lo retiraron Y dice la de La representante En el museo Que era para iniciar Un debate ¿Un debate de qué? El arte es arte Y había gente Que O sea En donde estaba el cuadro Puedes poner post-it Con tu Con tu opinión Y había gente Diciendo que Ah que bien que lo han quitado Porque ofende A las mujeres Y Y había otra gente Diciendo que Era un acto peligroso Porque puede sentar Un precedente O sea Vamos a ver Si esto sigue así Un montón de obras Censuradas Obras que llevan siglos Entre nosotros Censuradas Por lo que dicta Esta época De lo políticamente correcto Parece ser que el arte Ya no es arte ¿Verdad? Pues bueno Pues hablando de la nueva serie De los De los quelonios ¿Vale? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Aquí Os vais a flipar esto Conozcan a las nuevas Tortugas Ninja Y a su April Afroamericana Y como siempre Habrá el debate Que la gente Que se queje De que April Sea Más oscura De lo normal Se les llama Las racistas Yo no me quejo De que sea oscura Yo lo que me voy a quejar Es del diseño No he visto la serie Pero No sé No sé Qué mensaje Quiere darme Con un bate Llameante Vamos Que parece Que lleva Un anillo De los Green Lantern ¿Verdad? O sea No sé Es algo raro Es algo Curioso Y luego está Que parece una niña Ya no es la Aguerrida periodista Ahora es una niña O al menos Es lo que aparenta El personaje No lo sé No he leído ninguna sinosis No lo sé No tengo ni idea Splinter Splinter Me parece Más feo Que pegarle a un padre O sea Es horrible Lo que ha hecho Con el maestro Astilla No me gusta No me gusta Y ya un poquito Vamos al tema De las tortugas Le han querido causar Mucho malas personalidad Aquí Si no fuera Porque lleva Una concha Pensaría que es una rana Por Sus proporciones Aunque claro Tampoco por la morfología No tiene la morfología Propia de una tortuga Pero ya me entendéis ¿No? Donatello Ahora va Rollo ninja tecnológico Vale Rafael Es un tanque De carne Y Leonardo Vuelve a tener Esa especie de esquema De rana Porque estos son Ancas de rana Colega Pero bueno No seré yo Quien para juzgar Yo simplemente diré Que no me gustan Los diseños Y veré la serie Porque igual No sé Siempre hay que darle Una oportunidad A las tortugas Aunque solo sea Por cariño Y esto que tengo Por aquí Son un montón De ilustraciones Para que la gente Pueda ver Como han cambiado Las tortugas Con los años Esto es la original De Esma Neler Que Donatello Michelangelo Rafael Y Leonardo Eran todos iguales Y tenían el mismo color Solo se diferenciaban Por su personalidad Y por las armas Y la verdad Que la serie Es muy longeva Se sigue publicando O sea No ha dejado De publicarse Nunca Está en el sello IDW Y hay cosas Muy chulas Muy guapas Y hay un montón De personajes Nuevos Si Hasta un robotito Dorado Ayudante Ya tiene un montón Bueno Hace poco Se hizo Aquí está El Batman Y las tortugas Que es una buena Historia Es una buena Historia Pero vamos Que yo Os digo una cosa Yo os aconsejo Mucho Los cómics Y las películas De animación Los cómics Son brutales Sobre todo Los de S-Man Vale Son brutales De hecho Los primeros cómics No voy a decir Que eran gores Pero serán Bastante violentos Y los cómics En general Han seguido Por esa línea Vale Y está Muy Muy Chulo Pero bueno La cosa es Que si eres un amante De la estructura Ninja Bueno Al menos Alégrate De que vuelve Venga una serie En televisión Que eso siempre Significará Más cómics Más merchandising Y yo creo Que Hablando ya De Injustice 2 Esta imagen Promete De verdad Que promete Mucho Y si quieres Comprar barato 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 El Injustice 2 Lo tenéis En Instant Gaming A la mitad De precio 50% 24,80 Y me gustaría Que Si mirad Si queréis Que vuelva a jugar Enjustice 2 En el canal Dadle un montón De likes Y comentármelo En los comentarios Y volveré A echar unas partidas Pero ya os digo Que cuando salgan Las tortugas ninjas Voy a coger un bici A esto Y yo sé Que yo hay mucha gente Porque las tortugas Se llevan aquí dentro Bueno pues nada Pues si os ha gustado el vídeo Os pido vuestra colaboración Para que llegue a más gente Que le deis un buen me gusta Compartidlo por favor Suscríbete al canal Sígueme en Twitch Para los directos Y de verdad Y de verdad De verdad Dímelo ¿Qué piensas de PETA? ¿De la nueva serie De las tortugas ninjas? ¿De estos personajes? ¿En Injustice? Y en general Cuéntame Si has sido fan De las tortugas Y estás emocionado O asqueado De alguna de las noticias Que aquí Os he puesto Y perdona Tres He hecho un vídeo De más de diez minutos Pero yo creo que ha tenido Bastante contenido ¿Verdad? ¿Quién lo va a decir? Ella se quejaba Que muchos youtubers Iban a hacer un vídeo De diez minutos Solo de la imagen Pues aquí hemos Aumentado un poquito Más la apuesta ¿Sí? ¿O no? Bueno ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido!